Salmo capítulo 29, versículos 1 al 11. Dada con acento Jehová, o hijos de fuertes, dada con acento Jehová la gloria y la fortaleza. Dada con acento Jehová la gloria debida a con acento su nombre, humillaos a con acento Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre las aguas, hizo tronar el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano. E hizo los saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto, hará temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que hará estar de parto a con acento las siervas, y desnudará las breñas, y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Jehová preside en el diluvio, y asentose Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a con acento su pueblo, Jehová bendecirá a con acento su pueblo en paz. Salmo capítulo 29, versículos 1 al 11.